¡Vamos a terminar con un poema que seguramente, si algún oyente hay aquí, que me consta que lo hay, que escucharon algún día protagonistas. Yo cuando me despedí protagonistas, recibí en el estudio a un muchacho, no tenía más de 20 años, Alberto Burgón se llamaba, dice, Luis, me dejas, me das la oportunidad de acercarme a tu programa porque yo soy poeta. No tenía más de 20 años. Dice, claro que sí. ¿Y qué canción nos vas a dejar, querido Alberto? Y me dice, es una canción que dedico a mis padres, que son mayores, pero a todos los padres y a todos los viejos. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en alguna oración porque yo me he puesto muy pesado y cada dos por tres, cuando puedo y cuando no puedo, recuerdo esa canción, Cuando seamos viejos. Quizá lo recuerdo porque uno que es ya de esa cofradía de los viejos. Me siento protagonista de ese poema que vamos a escuchar ahora. Cuando seamos viejos de Alberto Burgón, para salvar las noches que estás enfadada y con estos mis diez años que llevo de ventaja, voy a obligarte, niña, a mirarme a la cara y hasta que te lo diga que no me des la espalda. Cuando seamos viejos, vas a llorar de rabia de verte en el espejo, la cara tan cambiada. Si llenarán de arrugas tu risa de muchacha, será más insegura esta voz que hoy te manda. Cuando seamos viejos, no habrá tanta distancia, sentirás menos miedo sabiéndome en tu cama. Ya ni discutiremos, no servirá de nada. Te reñiré bajito lo que antes te chillaba. Cuando seamos viejos, estarás más cansada. Seremos compañeros, nos haremos más falta. Me encontraré perdido si un día nos separan. Cuando seamos viejos, veremos con nostalgia sentados en un banco, cómo la vida pasa. Yo hablando con alguno que no me entienda nada. Y tú, inventándote prisas para volver a casa. Para salvar las noches, que entonces serán largas, y cuando mis diez años se vuelvan desventaja porque a mí me falten fuerzas, o a ti te falte gracia, entonces, niña mía, podrás darme la espalda. Gracias. ¡Gracias! Gracias.